¡Bienvenido a los amigas, bienvenido a los amigos! Comenzamos de inmediato saludando a Sergio Chilin, panel con los lejos. Y también diciéndoles que se acerca Navidad. ¿Cuál es el regalo más difícil de poder comprar? ¿El de él o el de ella? Hay parejas que se ayudan y se mandan mensajitos. ¿Ustedes saben leer esos mensajes? ¿Cuál es el regalo más difícil de comprar? Oye, ¿y las técnicas para que tu marido por alguna vez te regale lo que tú quieres? Oye, vamos a la nota. Te regalo una rosa. La encontré en el camino. Queda muy poco para Navidad. Una de las épocas más esperadas del año. Y donde muchas veces hacer un regalo navideño a un ser querido es una de las tareas más difíciles. Pero estará bien orientar a mi pareja para que me compre lo que yo quiero. Una pareja como que te conoce, va viendo tus gustos, qué te hace falta, qué no. Entonces está bien como ahí tirarla de una en directa. No, mira, yo de entradita ya cuando conozco a alguien le digo, ¡Ay, qué lata! Cuando te regalan peluches y chocolates y flores. Odio los regalos inservibles. No me gustan las pasas que no hacen. Sí, uno tiene esa tendencia un poco a tratar de dar pistas de lo que uno quiere, ¿no? Y creo que facilita la cosa también. Bueno, igual como ir diciendo un mes antes, me gusta esto, ¡Ay, me encantaría comprarme esto! Como para que igual tenga una idea o esté orientado. En realidad, a mí, yo soy súper así dejada. En realidad, me da lo mismo lo que me regalen. Me gusta más el gesto más que nada y me da lo mismo lo que sea. Lo típico que decimos las mujeres, ¡Ay, cómo no va a cachar el gordo! ¿Qué es lo que yo quiero que me regale? Y la verdad es que el hombre no cacha mucho, excepto el hombre que está preocupado de lo que tú dices. Como que... No, yo creo, yo no lo puedo disimular. Para mí es como que se me nota mucho, porque si me gusta, soy muy efusiva. Y como, ¡Ay, qué lindo! Yo igual he incursionado un poco en el mundo de la actuación. Entonces, claramente sé que cada pareja es de asombro o lo que sea, aunque no me guste. Yo valoro demasiado la intención de las personas, sea pareja, sea amigos. Entonces, un regalo siempre es un gesto de amor. Por esa razón, es que cada vez más las parejas están tomando la decisión de conversar sobre qué es lo que les gustaría recibir por parte de su media naranja. Y de esa forma evitar un mal rato en estas fechas. ¿Y tú? ¿Orientarías a tu pareja para que te regalara lo que tú quisieras para esta Navidad? Es que depende. ¿Pero qué? Si es una persona materialista, no. Si es una persona materialista, obviamente sí. Pero si es una persona que quiere decir otras cosas, es mejor los regalos que vienen del corazón y que van apuntados a la persona. Hay que darle unos palos por ahí, así o no, me gustaría esto, esto, para que no te esperís con algo que no te guste, ¿no? Si bien hay quienes conversarían con sus parejas y quienes no, hay ciertos regalos que muchas veces no son muy recomendados. Por ejemplo, la típica gift card. Es cierto que muchas veces nos puede sacar de un apuro, pero también es considerada por algunos como una falta de esfuerzo y cariño hacia nosotros. Algo muy difícil también es regalar ropa. Es que fácilmente podemos equivocarnos de talla o elegir un color que no es del agrado de la persona a la que se lo regalaste. ¡Sé sincera conmigo! ¿Alguna vez le has dicho a tu pareja qué es lo que quieres para Navidad? Me preguntan también las estrellas. Me reclaman que vuelva a volver. ¿Cómo lograr que tu pareja te regale el regalo que tú tanto esperas? ¿Hay técnicas para esto? ¿Cuál ha sido el peor regalo que te ha regalado tu pololo, tu pololo, tu marido? Bueno, comencemos de inmediato con el palabra. ¡Vete a bravo ya! ¡Vamos la cifra y tu marido! ¡Habla la voz de la experiencia que ya! ¿Le has chuntado con tu regalo? Mi marido por lo general le ha chuntado, Salfati, ¿ya? ¡Le ha chuntado! Una vez que lo deje bien al polo. Oye, pero mira, la verdad es que después de un largo camino, de varias relaciones, encontré la técnica. Yo a mi marido le voy tirando como tips durante el año. Ya. Le voy diciendo... ¿Pero cuándo parten los tips? Durante el año. Ah, ya. Le digo, oye, que me gustó... ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ya. Oye, que me gustó esa cartera. Entonces, las cuestiones van a anotar los tapitos. Cartera. Y busca dónde está la cartera, de qué colores. Después le digo, oye, qué lindo ese vestido. Vestido. Entonces, se llena... Ah, pero es súper motivado. Súper motivado. Y Mateo también. Muy motivado. Se llena de una lista y a mí se me olvida. Entonces, cuando llega a estas fechas, le digo, ¿qué me voy a regalar? Ah. La cara de felicidad, entonces, de verdad. Porque no hay nada peor que estar abriendo un regalo y que te están todos mirando y tu marido así como tu pareja. No, pero tu cara es muy importante. Y es como... Ah. 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 Ay. Qué herida. Y lo otro es bueno, por ejemplo, hacer una lista de 10 cosas ahora. Ay, pero yo lo encuentro un poco romántico. Sí, es poco romántico, pero bueno, si está ahí urgido... Es que para eso voy a comprar mi regalo. Es lo mismo que mi marido. El 23 de diciembre lo voy a echar al agua. Así como tú hoy día me daste bien, yo hoy día voy a hacer... Cuidado por el porno, compré tu marido regalo. El 23 de diciembre me dice, oye, ¿qué vaya a querer para la Navidad? No. Y el 24, cuando yo estoy haciendo la comida con los niños y todo, de repente lo llamo. ¿Dónde estáis? ¿Comprando tu regalo? Y eso es como... Es un poco malo. Siguiendo por el pelo. ¿Dónde estáis? Siguiendo por el pelo y después voy a comprar tu regalo. Ahora, ¿alguna le han regalado una guisca? Oye, no digas que venga por ser venga. No, poco romántico. Ah, esto va a cambiar el regalo. Pero es de un millón de pesos. ¡Ah! Ahí está todo arreglado. Es regalar plata, que eso como que no hay ninguna intención. No hay esfuerzo. Es que a veces uno ve tantas caras de amargura con los regalos que no llegan que mejor ya. Pero mira, tú y tú tenemos mensajes que queremos compartir con ustedes. K82 nos dice, hace dos años mi esposo me regaló una cartera muy cara. Era lo más feo. He visto. Tuve que decirle, jamás la usaría. A mí me va a salir, les quiero contar lo que a mí me va a salir. Ahí aparece el jefe. Es más difícil comprar regalo al hombre que a la mujer. Mil veces más difícil. ¿Al hombre? No. No, no, no. No, no, no. Porque a las mujeres, por lo general, todos nos gusta. O sea... No, no, no. Tengo que todos nos gusta. No, no, no. Yo no estoy de acuerdo. No. Ya. No. Ya, Connie. Ya. Yo les quiero contar lo que vean los hombres que son difíciles. Yo estaba proleando con mi actual marido y él vivía solo en una casa y con dos amigos. Y su baño era horrible. Horrible. Típico baño de donde vivía una casa de hombres. Y finalmente ese baño que se ha sacado como una vez al mes. Entonces yo dije, qué buen regalo se me acaba de ocurrir. ¿En su papo? No, ¿sabes lo que dije? Yo dije, voy a ir a esta tienda casa... No, no, no. Ideas. No, no. Coja de casa con muchas ideas. Y le compré absolutamente todo como artefacto decorativo. La cortina del baño. La intimidad. Espérate, espérate. La cortina del baño, el piso del baño. Y conmuto de mujeres. La cuestión para el jabón. La tapa de piel. Lo que fue tipo de y todo. Le compré unas calcamonías. Ya. Si yo lo rompo, no. No fui a un buen día. Y tiene una bolada. Muy rosado todo. Infantil. Muy infantil. Ahí sale un patito en la tienda. Parece así. Eso es esto. Entonces dije, qué rico que él llegue a su baño y que entre y que el baño ya esté entero montado, entero listo. O sea, cosa que te... ¡Ah! Era con el baño de la luna. Lo instalaste. Lo instalaste. Permiso. Con todo respeto me voy a cambiar de... Gracias. ¡Gracias! 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 Y le monté el baño completo. La cosa es que llega en la noche, después celebramos Navidad en mi casa, con mi familia. Porque ellos son dos pelagatos, ya lo saben. ¡Ja! ¡Ja! Oye, entonces la cosa es que después llega a su casa, nos fuimos, yo me fui a alojar a la casa de él. ¡Te vas quedando sola! Y oye, bueno, cuento corto, él entra al baño, entra, y te juro que nunca se me va a olvidar esa cara. Entra al baño así como... Con ganas de... Entrar a mi baño... Me mira, me dice, perdón por la palabra, me dice, ¿qué es esta hueva? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y yo fui! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Conclusión? No, siempre son difíciles y conclusión los regalos, la mierda. Y yo, después de eso, después de eso dije, ¿sabes? Que nunca más voy a impresionar al hombre porque no hay cómo dejarlo con él. ¡No, no! Mira, atención, Connie, tenemos el siguiente tuit, que nos manda... Roxana dice, el 2012 entre el 24 y el 27 tendría a mi bebé. Mi marido no encontró nada mejor que regalarme dos fajas. Para recoger la historia de Roxana, la Julie... Tú, al polito del año pasado, el 24 a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Lo restado, lo restado. ¿Quién te regaló tu Mario el año pasado? Nada. ¿Cómo? ¿Para con la ventana de la clínica? No, la pagué yo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Poli, yo no te regalo nada de tu nombre. Ah, perfecto. Ahora, yo con la coni... Mira, yo la voy a pañar porque yo también tengo una historia. ¡Ah, mi historia tiene suerte! Yo voy a correrme porque efectivamente es más difícil comprar el recobre. Chiquilla, le voy a dar un tip, le voy a dar un tip. Nosotros felices con cualquier cosa. De verdad, no nos importa a mí, a mí no me importa los regalos. Perdona, que no sé qué, porque te voy a decir algo. Esto es una vil mentira. ¡No! Mira, a mi Mario me dice, a mí me da lo mismo lo que me regalí, no estoy ni ahí en la cuestión. Le regaláis un calzoncillo y empiezan a ver de bajo el árbol a donde haya otra cosa. Entonces no les dan lo mismo. Yo no sé con qué... Ustedes deben ser sorprendidos. Edu. Mira, vi que nos mandó un Twitter y dijéramos compartir. ¿Pero si está acá? ¿Está ahí aquí? Mi marido todos los años me pide, quiero calzoncillos, calcetas y chalas zicos. ¡Ah! ¿Viste? ¡Qué sencillo! ¡Ah, sencillo! Todo bien. Y ustedes empiezan. ¿Y qué? Y con las chalas zicos. ¡Un marido todo bien! Todo bien. Nada más. Oye, los calzoncillos no están tan baratos. Ahora, ahora, estoy pensando con ustedes. Creo que tienen la razón los hombres. ¿Sí o no? Hay cosas simples porque, escúchame, a mí me ha pasado dos veces, dos veces, que le he regalado a mi marido para la navidad unos lentes de marca, cara, de marca, de marca, de marca, a 12 cuotas, precio al contado, o sea, precio contado, y se le han perdido al mes. Sí, a mí también me ha pasado. Y espérate, segunda cosa, una vez le mandé a hacer, le mandé a hacer unos zapatos a medida, lindos, a cuero. Oye, me gasté la plata, mira, todavía me duele la plata que me gasté con los zapatos. Oye, los zapatos, le encantaron. ¡Ay, qué lindos los zapatos! Dos días después, se muere su abuelito y viaja, Arica, al entierro. Al funeral. Fue al entierro con los zapatos y se metió al barro. Se metió al barro hasta aquí con los zapatos nuevos. Mira, le quedaron la punta como payaso, así para arriba. Pensé que se lo había puesto a abuelito. No. ¿Como al adivino? Como al adivino. Y ¿sabéis qué? Nunca más volvieron a su posición original. Que se metió al zapato ahí. Y yo le digo, le digo yo, bota los zapatos. No, es que te costaron tan caro. Fue de bus y despedida. Oye, no. Pero yo no creo, de verdad, no creo que ninguno de ustedes aquí en este panel tenga como lo que a mí me pasó. Como tratar de regalar como una experiencia. No sé si es la experiencia de mayo. Pero que se hayan equivocado. Que se hayan equivocado y que se los hayan reciclado. ¿Nunca les ha pasado? Ya, pero espéreme. Yo seguí en algún momento lo que ustedes dan. Durante mitad del año decían... Escuchando. El refrigerador, sé que está fallando. ¡Ay, parque! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! Ven Sergio, ven para acá. No, no, no. No, no, no. Es desgraciado. O sea, perdona. Me lo pidió de todas las maneras, con todas las fritas posibles. Y de repente le digo... Espérate, lo mejor de todo le digo... Mira, sale, tu regalo no está acá. Y ella decía así como... ¡Un auto! ¡Un auto! Y de repente le digo... Mira, no, pero tiene rueda. Mira. Y con todas las chelas que pude adentro. Pero mira... Se lo juro. Se fue a la... Se lo juro. Todos el año, lo que te quiso decirle a Ceci es que había que cambiar el refrigerador. No que para la Navidad tenías que regalarle el refrigerador. ¡Ese es el prete! ¿Qué es el que pasó con él? Yo no sé distinguir cuál es una y cuál es otra. Lo que pasa es que el hombre de Sergio muchas veces interpretan lo que nosotros le decimos de manera literal o de manera absurda. ¿Literal? ¿Cómo literales? Una sola vez dije... A mí me hubiera encantado pintar. Pero mi talento para pintar es igual a mi talento para cantar. O sea, no existe. O sea, no estás pidiendo cosas para pintar. No, dije como... Oye, me hubiera encantado tirarme en Benji. No es que me dañaran a ver tirarme en Benji. Y me hubiera quedado con una tri... La Sara me describe Juli, dale. Dice lo siguiente... Le regalé un celular buenísimo. Él feliz. Yo pedí algo para la cocina y me regalaba baños de secar. Oye, pero espérate. Lo de ese alfate no es tan grave, a pesar de ser padre, como lo que le regaló mi papá, mi mamá. ¿Quién le regaló? ¿Quién le regaló? Oye, una cajita, por ahí cuadradita y todo. ¡Ay, pelo! El anillo, el anillo. No, porque era una caja de este porte. Pero uno piensa que venían cajas, cajas, cajas. No, Juli. No, no era tan creativo mi papá. Bueno, caja de este porte, más o menos, ¿cuánto será esto? ¿Cuánto centímetros? Así de alto. Esto corto. El último regalo que estaba ahí en el árbol. Y todos, ¿qué lo abro? ¿A los cabros originales? Sí, pues eran todos pensando, ¿qué le habrá regalado mi papá, mi mamá? La ilusión. Y lo abré. Y mi papá la cara ilusió. Ah, o sea, se sabía que era bueno entonces. Sí, y lo abré. Un taladro. ¡Un taladro! Y mi papá así, oye, cállate el taladro, lindo. Y viene con no sé cuántos penos. Y no sé cuántos. Agalándole una bola de bolita. Eso, ¿sabéis cómo se llama? Se llaman los regalos boomerang. Boomerang, los boomerang. Uno le regala al otro, pero en verdad es porque uno no quiere. A mí me pasa un poco tú. Con mi hija yo le compro los juguetes del viejo pascuero. O sea, no, al viejo pascuero le trae a veces algunos juguetes que yo... Que tú querías tener. Que tú querías tener cuando chica. ¿Viste? Tenemos que tener atención. Entonces nos escriben la PAME, nos dice, mi marido me regaló una polera que no me gustó mucho y al año siguiente me regaló la misma en otro color. ¡Oh! Es que tu marido es el rey. Tu marido es el rey de los... ¿Te pasó? Oye, me acordé. Me acordé. Hay regalos que son incómodos de entregar dependiendo del lugar. A mí me pasó que un año le compré algo a la PAME. Sube bonito. ¿Le sería? Entonces era una cuestión bien bonita, negra. ¿Eso apilado? Negligés. Ya pues. Ay, pero puede ser... Y estábamos en mi casa, estábamos en nuestra casa. De 24 a las 7 de la tarde. Y no iba a pasar en la casa. Yo le dije, era bacán, aquí está usted, pasa fiel. Y de repente a las 8 me dice, nos vamos donde mi mamá. Agarra los regalos y súbelos al auto. No, yo... Falta ese. No, PAME. Falta ese. Lo tuve que agarrar. Lo escondí en el último rincón de la casa de mi suegra. Lo agarró. ¿Y este va a quién es? Ay, de tu para PAME, qué lindo. Mi suegra. Los tatas. No. Obviamente. Estaba la tía abuela, hoy en paz descanse. Ahí. Y la PAME lo abre y sale mi catelita. Y yo así. ¿Pero qué era un sol alé? Era un baby. No, no, era como se llama esto. Baby 2. Ah, mi te amo. Sí, con colé, con colé, con esas cositas así. No, con liga. No. Dígalo, dígalo. Oye, y la PAME así. ¿Quién le regaló algo para ella? Y venía una esposa ahí. ¿Una esposa? Yo le digo, yo le digo, esa no fue una noche buena. Pero es que, ¿qué es la reacción de la PAME? Es mi, aquí tenemos... No, como que, como que mi suena... ¡Mmm, qué lindo! ¡Mmm, qué lindo! Y la PAME hizo así, y lo metió ahí, no sé qué. Y la tía abuela dice, ¿pero qué es qué? Nada, 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 nada. Tranquila, tranquila. Ojo con el lugar. Ay, es que ese lo he dejado en la casa, de ajo la almohada, una cosa así. A mí me pasó una Navidad, por ejemplo, que yo estaba pololeando con mi marido. Y lo pasamos en la casa de su mamá. Y de repente me había preguntado, porque siempre me preguntan, ya usted sabe de la creatividad, ¿qué quieres de regalo? Y yo le dije, una pollera blue jean. Ya, una falda blue jean. Y de repente llega la entrega de regalos, yo le había hecho el mejor regalo, me había preparado, no me acuerdo qué me regalé, pero sí que me había preparado mucho para el regalo. Y él lo abre, todo contento, todo feliz, y me entrega un sobrecito. Yo, qué sorprendido, lo abro, y un papelito escrito a mano, vale por la pollera de... Yo dije, ya, me espera, no. ¿Ahí es malo? No, ¿cómo vale? Bueno, dije, me entrega otro paquetito y yo lo abro, un VHS, una película. En esa época, el VHS era lo que se usaba. Una película que a él le gustaba y todo. Y ahí ya, 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 ya... ¿Y me interesa la usaste ahí? No, 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 no. Es que ahí está la diferencia. Mi cara, mi cara, no, perdón. Ahí mi cara fue, puedo decir, o sea, ahí que... O sea, por último, un chocolate, o sea, un signo de demostración. Y ahí la Navidad empezó a ponerse tensa. Tensa, tensa. Se enoja, claro. Yo iba subiendo el tono, mi marido trataba de explicar, mi marido me decía, pero abre la cinta, abre la película. Pero ¿por qué voy a abrir una película? Y la abrí y estaba el anillo control. Se la jugó, ídolo. Nunca más saliendo con un regalo, lo abro al cero y lo miro por si viene con la sorpresa. Y de la historia máxima a la alegría máxima. Oh, qué bonito. Oye, perdón. Triste, eso sí. Yo le regalo a mi marido el momento esperado. Estábamos en la casa de mis suegros, con las tías, los tíos, todo el mundo. Y era un sobre. Entonces estaba en el árbol. Y yo era el viejito más cuero porque todavía no había niños en la familia. Entonces, de tía, Rosana, para el tío, claro. O por la barba. Claro, la barba no hizo falta ponérmela. Bueno, entonces yo entregaba los regalos para la abuelita, para la abuelita, quedo. Para el no sé qué, el primo ya. No había ni un regalo más y faltaba. Mi marido no tenía ni un regalo. Y de repente yo había puesto el sobrecito del árbol. Y digo, uy, mira, aquí falta uno. Y tomo el sobrecito y le digo, feliz Navidad. Y él lo abre, lo ve. No. No. Y nosotros habíamos perdido una guaguita. Entonces, toda la familia, el examen de la guagua. Y nos abrazaban entre ellos. Y yo con mi marido, viendo cómo lloraba de emoción. Y era un pasaje, unas vacaciones. Y toda la familia pensó que yo estaba esperando guaguita. Ya los maté. Y yo, eh, oso. Oso. Los maté. Oye. ¿Cómo sigue de ahí? Ahí le dije, bueno, vamos a ir a hacer la guaguita, permíteme. Oye, pero yo nunca pensé que ellos iban a ilusionar. Dice así, Viviana Parrera. Mi pareja una vez me regaló una visita a un spa. Buena. Y después se gastó la plata y yo nunca fui. Oh. Sí. Es que, ¿sabéis que me acordé también con el tema de los regalos sorpresa? Esto le pasó a una prima mía. Para que tengan cuidado, cuando uno quiere sorprender, de repente, el único sorprendido era el que quiso hacer un poco la novedad. Una prima mía estaba más o menos, estaba insegura en su pololeo. Entonces la cosa es que estaba toda la familia en la casa y llega el pololo. Entonces ya, ¿quién le habrá traído regalos? ¿Quién le habrá traído regalos? Y la cosa es que el pololo le fue dejando pistas en distintas partes de la casa. Entonces ya. Como la búsqueda del tesoro. Como la búsqueda del tesoro. Entonces el velador, entonces había como, da lo mismo, como una cosita chiquitita, ya, unos calcetines. Ya, ahora abre el calcetín que adentro habrá una sorpresa. Pero mi prima estaba un poco, un poco como, iría pateando, digámoslo. Quería patearlo, pero tenía, a ver, tenía más o menos 25 años, llevaban dos años de relación. O sea, eso cuando tú decís, me caso o lo pateo. Bueno, cuento corto. La cosa es que empezó a buscar por toda la casa, entonces ella así como, ay, yo ahora debajo de la cama. Abría la cama y apareció un peluche. No le pareció divertido. No le pareció la verdad. El peluche lo mandaba a otra cosa. El peluche la mandaba a otro lugar. La cosa es que el hombre estaba enamorado y nosotros siempre nos reíamos de él, si igual era súper triste. Se reían de una cara de lata. Así son las mujeres. Le estoy contando la tele que te reían de él, no tenía ni idea. Pero no dijo el nombre. No he dicho el nombre. No he dicho el nombre. Carrelaca. Entonces, bueno, la cosa es que al final, me acuerdo que el último fue el peluche debajo de la cama. Entonces le dice, ahora la gran sorpresa está en la maleta del auto. Entonces mi prima sale para afuera a su auto y llega, entonces dice, en la maleta del auto. Llega, abre la maleta del auto y había una caja grande. Una caja súper grande de regalo. Tengo mío. Y así, llega, la abre y no van a creer lo que había. El anillo. Estaba él con el anillo. Él nunca estuvo porque ella celebraba la Navidad con su familia. Espera, pregúntame, pregúntame. Pregúntame, pregúntame. ¿Ustedes habían cenado? ¿Habían rezado? ¿Habían aquí toda la noche? No, no. Llegó como toda la hora de la noche. No, no, lo que pasa es que él tenía algunos cómplices que lo ayudaron a montar todo eso. Pregúntame, pregúntame. Pregúntame, pregúntame. Cuando ella llega al auto y habla maleta y encuentra que está ahí conmigo, ¿ella andaba con una comitiva? ¿Ella andaba con toda la familia detrás? Yo no estaba así. Yo no estaba porque yo la estaba celebrando con mi familia. Estaba ella con sus hermanos y con su mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Se casaron? No. ¿Qué dijo? ¿Sabes lo que hizo? Le zorró la maleta. No, no. Le puso freno en mano. Tenemos más historias que queremos compartir con ustedes en la mañana de los regalos de Navidad. Por ejemplo, Katherine. Moría por un perfume. Todos sabían que lo quería. Todos me dijeron que no. Me lo compré sola. En Navidad recibí tres. ¡No! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Me encantó! ¿Cómo manejar las expectativas? ¿Cómo hacerlo para poder lograr regalar lo que tu pareja quiere? Y en caso de que no sea así, que no le regale lo que ella quiere, ¿cómo manejar esa expectativa? Es re simple. Lo hemos descubierto acá. A ver. Los hombres tienen una tendencia y las mujeres es otra. Los hombres buscan regalos útiles. Lo que a uno le gusta es un regalo que no le sirve en su vida. Entonces, después ellos proyectan en el otro que ya quieren lo mismo. Entonces, dan regalos útiles a las mujeres, como el refrigerador. Excelente. ¿Entiendes? Un regalo útil. ¡Toma! Entonces, en cambio, las mujeres buscan regalos que se asocien a detalles, de que te fijaste de cosas de ellas. Claro, que lo pensaste. Que lo pensaste. Sergio, ¿por qué no elaboras una lista de técnicas y tips para que nosotros podamos decirle a nuestra pareja lo que queremos sin decírselo directamente? Además, ¿ustedes ya le compararon el regalo a sus parejas? ¡No! ¿Y por qué no hemos armado un árbol de pascua en este estudio? Todo eso pasa. La vuelta está pausa comercial. Regalamos. Las historias. Los peores regalos de Navidad. El peor regalo. Una. Ya estamos de regreso en la Chile. El debate está encendido. ¿Cuán han sido los peores regalos de Navidad que te han llegado? Bueno, se suma a nuestra conversación dos tremendos invitados. Fabricio, Copano y Belén. ¡Sotro aplauso gigante para ellos! ¡Hola! Ya estrenamos, ya estrenamos. Sí, después es pasado el 1 de diciembre. Oye, yo tengo el micrófono, sí. No, los dos tienen. Mira, tenemos un Twitter para seguir debatiendo respecto a este tema de los regalos de Navidad. A ver. Y es lo siguiente, Claudia Pizarro. Estoy aburrida que mi marido me regale cosas para la cocina. Para mí, ¿cuál es Claudia? Patentes al panero. A ver, chiquilla, chiquilla. ¿Bajo ningún motivo un regalo para la cocina? Bajo ningún motivo para cocina. Sí, pero si es chef. Yo creo que es como el antro del machismo, si ya, mal, pero además pasa para la casa. ¿Con microondas, con DVD? ¿Con eso? Sí, es chef. Espera, espera, espera. Si es para Virginia María. Claro, pero yo creo que Virginia María lo tiene todo. Ya no le queda nada que comprar. Es que, ¿sabes qué? Yo quiero defender un poco, un poquilla. Ya, entonces, separemos de nuevo. Se gusta la clave. Lo hice. Pero, ¿sabes por qué? Yo creo que igual hay casos que... Yo me acuerdo que en una Navidad, yo... Los fines de semana pasaba, lo hemos comentado, uno hace el desayuno, entre que así la cocina, la hay los platos, ya te dio la hora de almuerzo, después tenés que lavar los platos. Entonces, yo siempre decía lo único que quiero una lavadora de platos. ¿Quiero una lavadora de platos? ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo se la pedí para una Navidad a mi mamá. Ah, pero que tú la pedí para que no te lo ponen. Claro, yo feliz tendría una lavadora de platos. Y me llevó la lavadora de platos y lo agradecí más que cualquier regalo, porque eso me hacía que los fines de semana yo no estuviera lavando los platos. Todo lo pidió. Mi mamá hizo algo súper similar. Para una Navidad siempre ella soñó con el refrigerador de ese que saca los hielos. ¡Mira! Entonces dijo... Me casé con la mujer y yo, ¿gás? Lo dijo, ¿sabes qué? Siempre quería el refrigerador que saca los hielos. Que uno pone el vaso así y saca el hielo y se lo regalaron para la Navidad. Y está, 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 está. Y lo pidió. Pero final es algo que usa toda la familia. Pero yo como mujer me quiero que me den algo a mí. Sí, algo para uno. Sí, la instancia para uno. Fabricio, ¿qué cuesta regalarle a tu pareja? No, yo regalo plancha o corbata. No. No, plancha. Dependiendo la pareja. Dependiendo la pareja. O las dos cosas, si es que fuera aquí. Pero en serio, la corbata. La verdad, la verdad, mira, antes no le ponía ni un cariño. Intentaba simplemente llegar como a la meta y que todos tuvieran algo. Pero ahora sí. La meta, después de la meta. No, la meta es que todos tengan algo, ¿cachai? Es como que no llegar con... Y ahora, claro, ahora le pongo un poco más de cariño. ¿Cuál ha sido el peor regalo que te ha hecho una pareja? Quiero saber el tuyo y, por supuesto, también el de Belén. Y el de todos ustedes que nos pueden escribir a nuestro hashtag Hola Chile me prenden luego este tremendo consejo de Eduardo. Twitter Paz nos dice... Un ex me regaló una cámara fotográfica. Jamás la usé. Y cuando terminamos, se la llevó igual que un Play 3. Se llevó los regalos. Se llevó los regalos. El Play 3, sí. Play 3, sí. ¿Habrá que volver los regalos cuando uno termina, Belén? No. No, bueno. No regalan. Claro. Es como regalos para ti. Sí. ¿Te regaló con el ástico o no? Sí. A mí me pasó peor. A mí un ex me regaló un perrito. Un perrito ahí para Navidad. Y a la semana terminamos. ¿Y qué pasó? No, por el perrito se queda conmigo. No, pero al final te queda porque qué hay pensando en él todo el día y el perro ahí mirándolo. Pero no te lo recuerdo. Como el hijo ahí así como su padre. ¿Cachai? En el caso de tu amiga que le regalaron un anillo de compromiso. Mi prima, mi prima. Tu prima. Tu prima. Y que ella no se casó, ¿se quedó con el anillo? No, no. Sí, finalmente. No, además que sí con mi novio dos meses y ahí terminaron. Le devolvió el anillo y terminaron. Pero sí, le devolvió el anillo. Pero yo me acordé una vez mi marido, mi actual marido, me regaló una cámara de foto. ¿Ya? Y yo en verdad nunca en mi día he sacado fotos. Entonces era súper pro, era súper rica y todo. Y la cosa es que cuando ya habían pasado como dos años y que yo nunca la había usado, entonces yo la vendí. ¿Ya? No, no le dije nada porque finalmente tenía más utilidad que yo la vendiera, necesitaba la plata. Entonces la vendí. La cosa es que llega un día, lo veo que está buscando así en el clóset por ahí arriba. Buscaba yo, ¿qué está ahí buscando? La cámara de fotos, que la necesito. Y yo... ¡Ah! ¡Foto! ¡Es diapo! Yo, eh... ¡Ah, la cámara de fotos! ¡Es diapo! Estaba en zapatos, estaba en chores, estaba en mujer. Yo, es que no, mi amor, no sabía el problema que tuve con la cámara de fotos. Yo tuve que inventar la media chiva, obviamente que al final nos terminamos peleando. Porque igual yo no entendí, porque me dijo, uno no puede vender algo que tú después vayas a andar vendiendo. Pero aprendí la lección. Tengo una pregunta para las mujeres de acá. ¿A ver? ¿Por qué? ¿Por qué a pesar de que han tenido regalos tan malos, han aceptado a esas parejas que les han dado regalos tan malos? ¿Sabes que a parecer las mujeres aceptan más algo? Tengo algo más al fondo de eso. Uno cuando está con una persona no está porque te va a regalar cosas. Hay un cariño de por medio. Es que es un hombre materialista. 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 ¡Ah! ¡Bravo Belén! ¡Bravo! Es verdad, es verdad. Es que sabes que hay una diferencia entre hombres y mujeres. ¿A ver? Se ha hecho estudio respecto a esto de los regalos. Ya. Se ha descubierto que los hombres cuando les regalan algo que les gusta, se sienten más en sintonía con esa pareja. En cambio, las mujeres cuando les regalan algo que les gusta, tienden a tener distancia con la pareja. De hecho, les gusta más un regalo que no les sirva. ¿Qué bueno es eso? Porque intentan proteger la relación. Entonces se le dice, uy, la relación está mal, él no se identificó conmigo. Entonces se va a luchar más por esa relación. ¡No! Estos estudios salieron de Facebook. ¡Ay, van enfocados! ¡Ah! Yo no voy a apoyar eso. Yo no voy a apoyar eso. ¿Cuántos hombres que les han dado buenos regalos, los han pateado? Pero es que... Regalos, hombres, hombres... No hay ni un regalo que sea ni bueno ni malo. La persona se preocupó en darte algo y si tú lo recibiste y te gustó, bacán. Pero si no, también es bacán. ¿Me qué agradecer? ¿Este estudio quiere decir que mientras el hombre más se esfuerza, más posibilidad tiene de ser pateado? No. No, pero de alguna forma no influye. ¿Influye? No, parece que la teoría se está destruyendo. Mira, yo estoy acá al medio porque a mí nunca me ha llegado un regalo bueno, entonces... ¡Oh! 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 El hombre se tiene que sentirse mal o tiene que sentirse mal para que parezca que realmente le importaba! Es que era Pablo, porque era Pablo, era Torca. Es que el punto, yo creo que más que el valor del regalo es que haya un... Haberlo pensado, haberlo craneado, a ver cómo la sorprendo. Porque puede que no te haya gustado, pero, por ejemplo, le puse un esfuerzo y ahí igual te lo queda ahí. ¿Y qué es lo que pasa? No lo vaya a cambiar. Pero cuando caché que agarró lo primero que tuvo en la tienda, por ejemplo... Claro, por ejemplo, el caso de cuando yo le quise cambiar el baño y le puse cosas de niño, cosas de guagua. Sabéis que hasta el día de hoy nosotros nos reímos, nos baja ataque de risa y finalmente es como un código que tenemos en la relación. Y finalmente me dice, igual te lo agradezco porque, claro, tuviste un gusto realmente malo, te equivocaste, pero agradeció la intención. A nosotros se haya equivocado. Pero mira, nos ha hecho Angle que nos dice lo siguiente. Atención, la Angle dice, hace tiempo mi marido me regaló una batidora. Buena. Ah, no. Yo exijo una agenda por último. La batidora. Ya hablamos del tema de la cocina. No va a la batidora. O quizás le quería decir algo más con la batidora. Y también porque ella como, digamos, oh no quiero una batidora, una agenda, que te diga algo más bacán. Ay no, una batidora, una agenda. Por eso dice, una agenda es como el de. Agendar cuando batir. Pero es que pasa, Mauricio, es que cuando te regalan una batidora es como cocina. Anda a cocinar. Eso es lo que pasa. No, es súper feo, es súper feo. Sí, sí, sí. Eso es lo malo de los regalos, porque estos regalos en el fondo son como el estatus de la relación. En cómo estamos. Toma. Es como una prueba. Porque si el regalo es malo, es como, oh ya. Yo creo que lo más que dice, ¿qué es lo que pasa? Sí, 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 otro no. Sí, sí, otro no. No es la primera de estas. Mi primer Navidad con mi Mario. Pero de pololos. Ya. Estábamos, no sé, dos, un menor, dos, dos, tres, sí. Y era una, un paquete grande, grande. Este porte así. Y yo lo he venido a pasar a la casa de una amiga. Y, 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 oh, y todo pensando que va a ser el regalo del nuevo pololo. Y lo abro, una maleta. Y todo, oh, y una maleta, qué nervios. Y abro la maleta y adivino un caja y una toalla. ¿Una caja de zapatos? Un cadáver. No, un cadáver. No, un cadáver. ¿Qué pasa qué? ¿Qué pasa qué? ¿Qué pasa qué? ¿Perrito? La, la, la batidora. La batidora como el calzón de la amiga. No, unos calzones. No. ¿Una caja de zapatos? No. ¿Perrito? Tampoco. ¿Perrito? Nada porque la maleta era el regalo. No. No. El hombre piensa como yo. No, no. Pero que ya vienes para ir a viaje. El maestro, ¿cómo sabe? Y no, si mi marido no estaba, porque él me había dado el regalo, pero él se fue a pasar la mañana con su padre. Súper buen regalo. Y todos pensando, oye, te vamos a celebrar, llegamos a meter el regalo. Miramos. Y le buscamos en los bolsillos la maleta, pan, para arriba. Oye, el paquete de regalo. No habrá quedado un anillo, pensaba, buscando en la alfombra. Nada. Y después cuando me llaman, oye, ¿te gusta el regalo? Y yo como todavía en la duda si era o no era el regalo. No lo encontré. Era la maleta, porque yo justo me iba de viaje, entonces era súper buen regalo. Yo nunca caí. Y creí que el regalo era la maleta. Yo estaba buscando. Es el regalo igual que era la maleta. La teoría del regalo útil. Claro. Hombre, regalo útil. Pero yo nunca caché. Mujer, regalo emocional. No, pero eso es lo más difícil. Cuando estás al principio de una relación y te pasa que el gay está de cumpleaños la otra semana, o él a la vida la otra semana, y tú decís, chuta, ¿en qué hora tú estás? ¿Qué le dais? Porque no le puede dar ni algo de 20 lucas, ni algo de 200. Claro. Tienes que buscar ahí como un... Un reloj útil. A vosotros, mira el mensaje que nos llega en Twitter. Belén, 10.45, la paz nos dice. Mi actual pareja me regaló un pijama súper sexy. No sé si era para mí o para él. Siempre que me lo pongo me dice una vueltita. Ahí va. Lo que nos está contando es el regalo boomerang. El regalo que lo viene para mí. Los grados de simbolismo y metáfora. Es muy penca decirle, mire este cenicero de Greda, lo hice yo y... Son bonitos. Esos regalos son para los niños. No, pero las cosas que son hechas por uno también son muy... Yo siento que al hombre también le gusta cuando la mujer no se hace un queque, un pan de Pascua, lo que sea, y le dice, oye, toma, míralo, hice yo. Eso le gusta al hombre. Lo que la mujer crea con sus manos. Porque hay un preocupación, hay un cariño. No es como en un fiesta comprar cualquier tontero. Es que si se te cocina todos los días, como que no es regalo. Es parte de la rutina. ¿Cuál ha sido el regalo que te han recibido en sus casas? Mándenos al hashtag HolaChileMePrende. Juli, ¿cuál ha sido el peor regalo que te ha llegado? Es que ya, loco... No, pobrecito, por... Sí, pobre polo. Sí, pobre polo. Yo la voy a irizar con polo. Estábamos pololeando, llevamos muy poco tiempo. Y fue una tienda muy prestigiosa de ropa, muy elegante. Entonces en el árbol de Pascua estaba esta bolsa de esta tienda muy cuica. Y yo, para mí... Y estaba como mi mamá y estaban como... Y como que... Ya, y como que abriendo regalos y polo así como esperando atrás como... ¿Orgulloso? Ah, claro. Ah, orgulloso. Ya voy a dejar hasta acá. Entonces llego, pesco el regalo y a las 12 abro. ¿Qué es eso acá? No. Como un trapo brillante como de cuerina. Rojo como de cocodrilo con negro. Y un CD con una canción. Claro. Y yo... Y ahí la cara de mi mamá y mi papá... Música de doble, por favor. No, pero espérate. La cara de mi mamá y mi papá me dijeron que lo iba sacando. Era como... Qué paro. Qué es que... Y de repente un vestido... De esta prestigiosa tienda... Que no tenía la boleta, por lo tanto lo tengo hasta el día de hoy. Mañana si querés me lo pongo y lo traigo. De cuerina roja con negro pero altamente inflamable. Y era como de... No sé... De verdad... Hasta el día de hoy le pregunto por qué. ¿Qué estáis pensando? Y él todavía no tiene una respuesta. Ay, yeah. Porque yo creo que es una performance, pues... No, pero no adelanté mi papá. ¡Ay, yeah! La noca y carajo. No, no entendiste, no entendiste en su contexto. Y yo no me atreví porque yo sabía que lo había pagado en cuotas, que le había costado mucho plata decir que era feo. Entonces yo me quedé calladito y todo. Y cada vez que vemos un matrimonio me decía... ¿Y? ¿Cuándo te voy a poner el vestido? ¿Cuándo te voy a poner el vestido? Y yo no le puedo decir... No puedo salir ni a la esquina. Y me voy a ir con un CD con música de doble. Entonces la teoría de ceiling es cierta. Es la cosa de la utilidad, lo práctico y el costo. A los hombres les importa. Uy, me costó tanto el regalo. Piensan que con eso es un regalo mejor. Es verdad. Entonces ahí viene tu regalo, que era caro conmilla, entonces tenía que ser bueno. No importa, a los hombres no le importan. Un regalo caro no, sino un regalo bueno. No, pero para el hombre puede ser regalo caro. Me esforcé mucho, entonces... Sí, sí, sí. Otro no. Gracias, gracias. Pero no tenemos un truco de atención. ¿Qué será caro? ¿Va a ser bueno? No, de la surta. La Constanza dice. Constanza Lechuga, yo ya asumí que tengo que decirle exacto el regalo que quiero. Los hombres no entienden. Eso es lo más fácil. ¿A ti te gustaría? Yo mismo y ponle el depósito de abuelo. No. No, no, pero hablando en serio, es bueno saber, porque claro, es tan confuso y tanta información que uno ya ni recoge, como hace... Entonces es bueno que digan, yo quiero algo como eso o eso. Claro, porque además... No, porque aquí vamos a Navidad, tanta gente... A veces cuesta leer la indirecta. El periodo de indirecta es de octubre a diciembre. Uno en octubre tiene que abrir la oreja y estar adentro. El problema es que a veces te llegan tantas señales. Qué lindo es eso. ¿Pero te puede hacer algo? Sí, estoy un pocho que Fabricio está ahí súper equivocado. Yo no, mira, yo intento escuchar en directa y anoto. Ya anoto en mi celular como... Y después leo y no entiendo qué anoté. Algo que no entiendo. Pero ¿qué tipo en directa te llegan a ti y que tú decís, ya, esto es lo menos lo que me estás pidiendo? ¿Qué te dice? No, 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 sí, no me acuerdo ni una... La olvidé ya. ¿Estás pololeando? Sí, estoy pololeando. ¿Hace cuánto? Hace un año ya. ¿Un año? ¿Y se ha llamado una navidad? ¿Tanta pasada? ¿Cómo? ¿Le compraste el regalo? No, no, no. ¿Pero la navidad pasada? La navidad pasada no, no estábamos juntos todavía. No estábamos juntos todavía. O sea, va a ser un año ya. ¿Y estáis complicados con esta situación, Fabricio? Estoy complicado. ¿En la prueba? De hecho, por eso vine, la verdad. No me proponía la película ni nada. Vine porque sabía que estaba hablando de esto, pasé por afuera y entré. ¿Qué haces? Para tratar de llevarte. ¿Cómo es ella? ¿Qué hace ella? Mira, esto es difícil igual. Ella no es chilena. ¿Ya? ¿De dónde es? Ella es tejana, de Texas. Ah, Green Texas. Sí, sí, sí. Ah, de Texas. Ya lo tienen todo. O sea, que le va a agarrar petróleo. Que le va a agarrar petróleo. Que le va a agarrar petróleo. Bueno, ya, hombre. Ella es tejana. Respeto. ¿A qué se le dice ella? Eso no se dice. ¿A qué se le dice ella? Yo siento que la mujer está así que regalaba algo. ¿Venta internacionales? ¿De qué? ¿Venta internacionales de cine? Ah, compra productos cinematográficos de exhibición. Oye, Fabricio. Pero a ella, ¿por qué te está viendo? No, no creo. ¿Por qué está diciendo que no? No, me gusta de que me lo compren yo de posito. Como que tú eres bien práctico. Está en México ella, por eso puedo decir esto. Ah, no, 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 no llega hasta allá. La mujer es súper fácil. Pero me le aconseja a Fabricio. Es que a las mujeres, no sé, le podéis regalar una joyita chica, un anillo, unos aritos bonitos. Pero no un accesorio de estas marcas de 20. No, dale un poquito más de plata, ¿cachai? Es un anillo que están como, uno puede decir, en peso. Gira la boca y cae. Un paraguas. Pregunta, abuelita. Sergio. Algo que sea único, puramente algo que tenga que ver con Chile. ¿Unico único? ¿Por qué te eligió pidiendo chileno? ¿Algo que no esté en su país? No, me hizo por chileno, ¿no es fuerte? No sé. ¿Hazé? Es como, voy a buscar un chileno. De hecho, abramos un poquito para que se entienda más. Bonito, bonito. O entendiendo lo que dice Sergio, podría ser un escudo chileno de cobre. No, no, no. Una billazulina. Pregunta, pregunta. La billazulina. Pregunta para Fabricio. Por una billazulina. Ortenémoslo, ordenémoslo. Fabricio. Fabricio, la mujer extranjera. Sí. ¿Es distinta a la mujer chilena a la hora de regalar? Eh, no lo sé, porque no he dado suficientes regalos, pero sí... ¿No le has dado ni un regalo para el cumpleaños? No, sí, sí, para su cumpleaños y todo. ¿Qué le regalaste para el cumpleaños? No me acuerdo, pero... ¡Ay! ¿Dedicación? No, pero que tengo mala memoria. No, muy bien. Son las cinco de la mañana. A ver, ¿qué va a haber sido? No, para su cumpleaños le he comprado un vestido lindo que le gustaba, yo sabía que le gustaba, y le compré unas flores. Un vestido para venderte. Claro. Está buscando unos rojos. Esto lo traigo mañana, te quiero complicar aún más un poquito. Mira, tenemos el siguiente Twitter. Vía Crucis dice... Cubano confirmado a Viña. No estoy hablando de Viña. ¿Ida Viña? ¿A la... ¿Tú vas? ¿Al turbú? ¿Tomarse el queso? Sí, a la quinta. No, no hay nada confirmado. No hay nada confirmado. El regalo tiene que ser importante, porque ahí tenéis más barrio. Más presión. Más presión aún. Cuando el artista dice, no hay nada confirmado, es porque está pololeando. Está negociando. O sea, todos los años han habido pololeos. Ah, mira. No todos los años, no con Antonio Bánovich, pero sí en los últimos tres. Ah, ya. ¿No está listo? No, no está nada listo. No está nada cerrado. ¿No está...? Si le dan luz verde, usted dice, sí, obvio. No, ya sabe que en unos puntos estoy a negociar y todo, cosas como ver y todo, pero... Una pregunta. Siempre en el festival de Viña, lo humorista... A la plata. A la plata. ¿En eso estáis tomando? No, no es eso. No, es otra razón. Es una razón más bien política. Más bien política. Ah, que no haya censura a tu idioma. O sea, parte de una razón más bien política. No, no es necesariamente eso, pero es una negociación más bien política. Es complicado, Fabricio. Sí, es que no sé cómo decirlo específicamente sin arruinarlo. ¿Pero te gustaría estar en la Quinta Vergara con tu rutina sin que se asustara? Sí, sí, por supuesto. No es mi sueño, pero me parece divertido. ¿Depende el horario de la quinta? ¿Depende el horario en el que tú? ¿Cómo? Bueno, cambió todo esto de... ¿Qué pasó con la Navidad? La Navidad fue el horario. La Navidad fue el horario. Faltan muchos días para la Navidad. Yo vine a por la Navidad acá. ¿Qué te complica más? ¿La negocia de viña o el regalo de tu polola? Las dos por igual. Las dos por igual. ¿O qué te complica más? ¿Que te censuren en viña o el regalo de tu polola? No, no me complica más que me censuren en viña. Porque lo otro puedo regalar algo el año siguiente. No, pero no tengo miedo a la censura. ¿Qué te complica más? Que el regalo para tu polola no tenga ticket de cambio o que un monstruo esté presente y vuelva a resumir en la quinta verdad. No, no, no tengo miedo al monstruo, la verdad. No tengo más miedo a mi mujer. ¿A tu polola? No, no tengo miedo, nada. Ya pasé el miedo, ya pasé el miedo. ¿Qué te da más miedo? ¿No acertar al regalo navideño? ¿O no acertar a la rutina y pensar que vas a caballo ganador y que no seas así como Ruminón? Creo que... Uy, así me le tiraste ahí una. Y fui súper maricón porque soy re amigo mío. Pero también terminó con un pequeño golpecillo. No, por supuesto que me imagino que viña lo ve más gente que en mi Navidad. Pero la cámara está allá. Te está imponiendo. Te está imponiendo. Me relajé, me relajé. No, me relajé. Oye, pero a propósito, un alista, por ejemplo, Ruminón, ¿qué te dice? ¿Sabís que si un día vaya viña, nunca haga tal cosa que yo? Nunca hables rápido. Es como el primer consejo de Pedro. Pero nunca hables rápido y que tiene toda la razón del mundo. Sí, sí, sí. No, eso fue lo que me dijo Pedro. Bueno, no hables rápido. ¿Y quién dijo la Natalia? No hablaba con ella, no hablaba con ella. Fui a su programa, pero justo estas vacaciones. Yo no tengo malas con Natalia, pero nada. No, no, no. No se equivoque. No, yo me invitaron y justo estas vacaciones ella iba a hablar con ella. Por eso. No, pero yo tengo buena onda con ella. ¡No, pero yo tengo buena onda con ella! Respira, Fabricio, respira, porque María Ignacia Rocha nos dice chiquillos, más lo que hablan de la Navidad y no tienen mi árbol. ¿Cómo que no? ¡No, no, no! ¿Qué tal? ¿Sabes que María Ignacia tiene esa absoluta razón? ¡No, no, no! Que entre el árbol de Dios alcoate. Vayan a buscarlo. Y atención, probablemente lo más importante, el árbol por sí mismo no basta. Hay que saber perfectamente y calculadamente cuáles son los ornamentos simbólicos que uno coloca en para tener una mejor Navidad y un próspero algo nuevo de ahí en la Navidad. No hay que llegar y poner bolitas, pero no hay que ir. Porque no se trata de que sea más luminoso, más bonito. Hay una significación de cada símbolo, de cada adorno que uno coloca en ahí. Ahí están nuestros adornos. Mira, grande, bonito, verde. Yo lo armé ayer y no tenía significado cada cosa. Eso tiene un significado, incluso algunas. El reno. Las tradiciones navideñas nórdicas. Pero la verdad es que generalmente a tú no lo tienes de tarjetas, pero... Antes de hacer el árbol, transparentemos, porque en este programa transparentamos todo. ¿Amas de tu árbol de Pascua? No todavía. ¿El el? No tengo. No usa. Agnósticas. Es que no voy a estar en Chile, entonces... Lo armé anoche. De ahí les puedo mostrar la foto. Yo lo armé el domingo con mis guaguas y todos los días me dicen gracias por la Navidad. Ay, qué gracia. No, yo nada. Pero ahora lo quiero prender, Gonzalo. Tienen como 20 días. Ahora, yo armé el árbol de Pascua en mi casa. Yo también. Y el... Pero hoy sí. No se sabe. Oye, armemos el árbol. Arrime el árbol. Arrime el árbol. A viña. A viña. A viña. A viña. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Atención, amigo mío. Es verdad que lo primero que se pone son las luces. Sí, se pone primero las luces porque después, si la coloca finalmente, después de todo lo demás, va a terminar aplastando una serie de cosas con las que está componiendo. Perfecto. Primero las luces que es casi va adosado a lo que es la base del árbol. O sea, todos estos años ha armado mal el árbol. Sí, primero las luces. Al final la estrella. Ahora, atención. ¿Cuáles son los simbolismos y qué cosas habría que poner y no debería faltar? Si usted le quiere agregar otras cosas de carácter personal, muy bien. Pero esto es lo infaltable. Campanitas. Campanas. ¿Cuántas campanitas? Sí, otra campanita. Generalmente se ponen en tres secciones. Ya le voy a explicar por qué. La parte más arriba, en el medio y al final. ¿Y qué significan, Salsá? Inmediatamente le explico. Las campanitas tienen una particularidad que es el sonido que generan, ¿cierto? Ustedes quizá probablemente en sus casas, querida amiga mía, tienen estos como palitos de agua, estos como especies de móviles que suenan con el viento. Pues bien, tanto en ciertas culturas orientalistas, así como también en las tradiciones navideñas, esto cumple una doble función, que es parecido pero no es lo mismo. ¿Saben por qué tiene sí o sí que poner campanas para un año 2017 que se viene muy movido? ¿Es cierto que hay que poner un ajo? ¿Un ajo? ¿Y por qué rojo? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué moneda de chocolate? Y lo que es importante, ¿sabe por qué tiene que poner angelito? ¿Qué cantidad según los miembros de su familia? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo eso, usted va a buscar lápiz papel. ¡No! ¡De regreso! ¡De regreso! Y estamos armando nuestro árbol navideño para que venga la prosperidad, el éxito, la salud, todas las cosas buenas. Tienes que tener los siguientes elementos que Salfate te va a ir describiendo, pero también queremos saludar a nuestro invitado, Gimens. ¡Va! ¡Va! Muchas gracias. Salva, usted decía que lo primero que tiene que estar sí o sí en nuestro árbol de Navidad son las campanitas. Exactamente, pero antes no puedo dejar de mencionar que el árbol en sí mismo, dentro de una gran cantidad de familias que no asume o no tiene la práctica de hacer rituales de carácter familiar, esta es una gran oportunidad. Un árbol tiene raíces, nos da fortaleza, habla respecto a la unión y como cualquier vegetal, busca la luz, va hacia el sol. Por eso es tan importante tenerlo en general, el ideal sería desde el 1º de Diciembre hasta pasaditos los primeros días de la Vida. Cerca de una ventana, cerca de una ventana no es malo, sobre todo para la luz del día y después con su luz propia, que son las luces que se ponen primero. ¿Las campanitas por qué? Las campanitas, como les explicaba, tanto en las culturas orientales del Feng Shui, por ejemplo, y también para los hornos navideños, como yo les mencionaba, como estos palitos que hay afuera que suenan con el viento, hacen dos cosas, los buenos sonidos, así como los buenos olores, como los perfumeros que trabajan, la verdad es que esto rechaza todo aspecto de negatividad. Pareciera que escuchar como el sonido de los pájaros de un río, de un arroyo, en este caso las campanitas tienen la capacidad de armonizar musicalmente o sonoramente las buenas vibras. Atención, hay algo que tampoco va a faltar, que son las espigas. ¿Por qué las espigas, Alfa? Las espigas, que uno debiera colocar más de una en cualquier lado, tiene que ver con una prosperidad de carácter económico, principalmente el trabajo. Uno que ha soñado con esa pega toda su vida, uno que se ha esforzado, que busque el reconocimiento en el trabajo que ha hecho, las espigas tienen la posibilidad de confirmar, de convocar ese deseo tan necesitado por todos nosotros. Oye, qué excelente, hace sentido absolutamente... Sí, hace sentido con la cosecha. La cosecha, exactamente. Exactamente, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Estamos armando precisamente el árbol, Salfate nos está explicando todos los elementos que nuestro árbol tiene que tener sí o sí, pero tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Escucha, que no sé qué regalarle a mi hermana en Navidad. Pero, Juli, regalen una sonrisa. ¡Uy, una sonrisa! ¡Uy, vamos, Juli, una sonrisa! En Uno Saludental tienen muchas promociones para regalarte una sonrisa hermosa, además de tener los mejores profesionales, atención personalizada y tecnología de punta. ¿Sabes qué? No es mala idea la sonrisa. Es súper importante para recibir un año nuevo lleno de proyectos. Claro, por Juli, además puedes conseguir una sucursal cerca de ti. Agenda ya un diagnóstico gratuito para tu hermana llamando al 600-707-1010 o también en la página web unosalud.cl. Recuerda que en Uno Saludental queremos verte sonreír. ¡Fuerte un aplauso para ti! ¡Uno Saludental! ¡Fuerte un aplauso para ti! algunos dientecitos de esto en una bolsita que uno sabe que el ajo está ahí. El ajo, que es un antibiótico natural, como nosotros, así como en los tres tornudos, uno primero que dice salud, dinero y amor. Porque no puedes tener los dos siguientes si es que no tienes una buena base de salud. Esto convoca salud para la familia, un bienestar físico y mental. Porque no podemos entregar amor, no lo podemos recibir en algunos casos si es que no tenemos claramente un buen estado de salud. Alfa, ¿hay que poner un gajito o el ajo completo alrededor de todo el árbol? Como usted quiera. Ahora, uno puede ponerlo a la vista a algunos de los que parece que es raro, un ajo, un olor no sé, da lo mismo. Si es que le molesta de esa manera, en un saquito, en una bolsita y lo coloca, pero uno siempre. Lo importante de los ritos es saber lo que uno está haciendo. A veces no está a simple vista, no está claro, pero el hecho de colocarle corazón a los atos es lo que entrega ese poderoso estado de soliduridad. Alfa, una cosita, ¿todas estas cosas son simbólicas, o sea, tienen como un significado muy importante? Entonces, si es que yo pongo uno a cada uno, ya estoy lista. Absolutamente, claro. No se trata de llenar con el árbol, con todo lleno de campanas que quizás son más prósperas porque son un adorno en sí mismo. Pero lo otro basta con un elemento, como por ejemplo, el siguiente, querido amigo, es esto. Una llave. A ver, una llave. ¿Por qué una llave, Salfón? Porque así como los ojos son las ventanas del alma, nosotros andamos en busca de abrir puertas, rumbo desconocido, atreverse, dejarlo obvio, salir quizás de nuestra zona de confort y atrevernos por vez primera a abrir esas puertas que siempre nos llamaron la atención. Ahora nos vamos a dedicar a agarrar el pomo. Finalmente, encontrar la llave que abre una puerta de una nueva posibilidad. A ver, lo que estamos viendo es bueno, pero esto es mágico, perfectamente. Lo que estamos utilizando son símbolos que incorporamos en nuestra vida, en nuestro inconsciente, y los exteriorizamos y les otorgamos su poder. Colocar una llave en nuestro arbolito de Navidad, precisamente, da la posibilidad de abrir esas puertas que hasta entonces habían estado cerradas, aunque no nos atrevíamos a abrir. ¿Y la cintita amarilla tiene algo significado de más? Amarilla o roja siempre tiene que ver con asuntos de protección, salud, así como se le ponen adornitos a los bebés, ¿cierto? Cintita roja o amarilla tiene que ver con esa capacidad de protección. Si en mi casa, en mi familia, han habido muchas peleas este año, muchas discusiones, quizás la llave simboliza el poder abrir corazones el próximo año. Quiero traer la pregunta, amigo mío, porque esto va combinado con otro elemento, amigo mío. Si yo tengo la llave, que puedo abrir el corazón de las personas, yo necesito esos corazones para darlo en algún lugar. Atención, porque si bien el año nuevo es algo extrovertido, es una fiesta donde yo vuelvo, ¿cierto? Hacia el exterior, esto es una posibilidad de regresar hacia mí, hacia los míos, y es por lo tanto que yo necesito esto. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Para proteger lo único que nos debería importar. Que lo gancho. Que la casita. Que tal vez reúne a la familia. Que reúne a la familia. Que bueno. Este es el momento particular donde, con aquel que está separado, distanciado, con aquel que lleva un enojo que lo ha estado cultivando durante años, esta casita, con esta llave, podrían hacer una combinación perfecta para poder enraizar. ¿Cuántas casitas podemos poner? Increíble la pregunta. Esta es tu casa. Están también las casas de tus padres, de tus hermanos, de tus primos, de tu negocio. ¿Cuántas casas quieras cubrir? ¿Cuántas casas quieras? Farca debe poner 20 casas, pero uno pone su casita. Exactamente. Y vuelvo a insistir, ¿qué casa representa cuál? La que tú quieras. Tú, cuando la estás colocando, digas, esta es por mi casa. Esta es por la casa de mis padres donde me creen y todo lo demás. O por el deseo de tener una casa también, de repente, de la casa propia, por fin, de la familia. Oye, Givis, ¿te hace sentido lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo celebran ustedes en Haití, por ejemplo? Bueno, la Navidad, bien saben, es una fiesta muy especial, ¿me entiendes? Pero la Navidad en mi país es más, como, es más religiosa, es más espiritual, porque mi país es bien católica, ¿me entiendes? Pero detrás de todo el mundo va a la iglesia. O sea, es un día que no hay quien no vaya a la iglesia. Todo el mundo va a pedir su deseo, todo, pero termina la noche en una fiesta inmensa. Y es una fiesta, es un día muy especial, porque es donde se permite a los niños expresarse en plenitud. Libremente. ¡Qué bonito! Y armar el arbolito de Pascua también. Sí, todo el mundo. Y pesebre. Es una fiesta llena de luces, sí. Y pesebre. De luces. Y los niños, la verdad, están muy esperanzados, una fiesta muy esperada en mi país. Entonces, ustedes van a acostar con el deseo de encontrar el regalito al día siguiente. Bueno, estamos hablando de las llaves que abren los corazones. Estamos hablando de la casita, que es el sentido finalmente que está detrás para poder volvernos a reunir con los que estamos distanciados, enojados o sencillamente reafirmar con la familia que nos convoca. Pues bien, hay algo que existe en los hogares y que es como una especie de templo, de fábrica, de entrega. Y ese lugar, pese a todos los regalos que hablamos al comienzo, es la cocina. Ahí es donde surge el alimento. Es lo que permite tener nuestro rito diario de sentarnos a la mesa, agradecer por los alimentos recibidos, por todas las personas que lograron que eso fuera posible, que llegara a la mesa y después a nuestra boca. Pues bien, existe que incluso tiene un tremendo poder de carácter bíblico, como es el ictus, ¿cierto? Que en algún momento lo colocaban en las puertas. ¿Qué era Jesús? Jesús, sino pescador de hombres. Eligió a sus discípulos, en su gran mayoría, entre los pescadores. Un pececito. Y esta vez tenemos un pez payaso. ¡Ah! ¿Cómo anemos? Un pececito. ¿Esto qué hace que el alimento nunca falte? ¿En serio? O aquí algo más increíble. Porque el alimento puede llenar el estómago, pero también puede llenar un corazón, cuando dicho, obviamente, con cariño. Siempre, no, no. A ver, yo los invito a todos en la casa que nos den que la comida es algo que viene absolutamente así por defecto, que es como, ¡ay, vamos a comer! Y todos comen apurados y nadie se dio cuenta quién lo hizo, cómo lo hizo y todo. Es una ceremonia. Es una ceremonia. Alguien con sus manos logró juntar una serie de elementos que se convirtieron en lo que nos da fuerza para seguir existiendo. El pescadito. Arriba, al medio, abajo. Que se vea. Que se vea. El pescadito es casi tan importante como la estrella que va arriba. Atención. Antiguamente yo les hablaba sobre cómo las abuelitas tenían en su chancherita un ají, ¿cierto? Así como algunos ponían un dólar, yo que sé, para que nos falte la plata. Pues bien, hay otro elemento que incluso se llega hasta a replicar en el año nuevo y que también tiene que ver con la prosperidad, la abundancia, la repetición de un elemento, como es el arrocito. El arroz. El arroz. Fuente de alimento básico de todo lo demás. El arroz. O sea, de hecho, si falta comida, esto lo voy a echar en la olla. Y salpa. Por ejemplo, cuando uno se casa, cuando, por lo general, cuando va saliendo la novia con el novio, ya casados, se tira arroz, que tiene que ver con la secundidad, ¿verdad? Exacto. ¿Esto tiene que ver también con esto? No se equivocan los más mínimos, mi amiga. Es la abundancia, que no nos falte nada. O sea, el arroz es un alimento básico que, obviamente, ha entregado prosperidad a generaciones, a culturas enteras, y esto lo representa. Pero no tiene que ver la cantidad de arroz que uno ponga en el árbol. O sea, pueden haber saquitos más chiquititos y ponidos de distintas partes. De hecho, no hay que perder el sentido estético y una bolsa exagerada. No hay para qué poner en medio. Con medio aquí ni todo. No hay que tener mejor. Simplemente, ¿saben dónde está? ¿Cuál es el poder de cada una de estas cosas? Que son objetos. Es que Cristo ofrece mucha abundancia para nosotros. Claro, claro. Grande Cristo. Esto no tiene un poder en sí mismo, sino las ganas y el deseo que uno le pone. Por supuesto, la estrellita. Infaltable. Infaltable. ¿No? Se pone el último, ¿sabes? Se pone el último. Qué notable, Renata. Tiene que ponerla a un niño. ¿Un niño? Tiene que ponerla a un niño. Ojalá. Qué lindo. ¿Cómo sabe? De hecho, la vamos a dejar al final. Oye, lo que la Renata dice es súper cierto. Porque, por ejemplo, mis hijos se pelean quién pone la estrella. Porque tiene, no sé si a los niños hoy día le están enseñando que tiene un significado muy especial. Sí, la por cierto. Pero yo no sé lo que es. ¿Qué es lo que es? Ya vamos a llegar a la estrella, amiga mía. Pero vamos haciendo un resumen de los elementos. Tú puedes adornarlo con todas las demás cosas que a ti te gusten, pero esto es donde tenemos un poder simbólico, donde estamos llevando a cabo un ritual. Hay gente que esto ya no lo hace. Claro. Si no vamos a ir una vez al año, hagámoslo con corazón, que puede tener un profundo significado en nuestra familia. Las campanitas. Vamos a hacer un resumen que tiene que ver con alejar las malas vibras y, a propósito de su musicalidad exquisita, atraer esas vibraciones. Y finalmente hasta la Biblia dice, en el principio era el verbo. O sea, en realidad todo tiene que ver con un estado vibracional y las siete campanas que son distribuidas en la base, en el medio y más arriba del árbol, son lo que trae prosperidad y, por si fuera poco, aleja las malas ondas. Solo siete campanas. Exactamente. Da lo mismo el color. Sí, da lo mismo el color. Perfecto. La espiga, por supuesto, que tiene que ver con la prosperidad económica. Esto es un llamado a lo laboral. El trabajo soñado, el reconocimiento de cuántos años tú ya has pasado haciendo ese mismo trabajo, esto es a través de las espigas, amigo mío. Perfecto. Luego la espiga. El ajito. En ajo. El ajo. Antibiótico natural. Porque no podemos poder disfrutar esta vida si no contamos con una buena salud. El ajo, que ya debiera volver esa práctica que tenía la abuelita, de andar con un dientecito de ajo en la chauchera, en la cartera, algunos incluso lo llevan en los bolsillos. El ajo puede ser a simple vista, un ajoitero, solo un gajito, o también este diente puede ser claramente en una bolsita, si es que usted le quiere dar un ordenador. La llave. La llave, perdón. Abre corazones con los que estamos distantes, con aquellos que cuestan entrar. Hay personas que son tan inteligentes, tan buenas, pero su corazón está cerrado. Me acuerdo de un poema de Rumi, precioso, este hombre, Sufi, que decía, no temas miedo que tu corazón se rompa, porque de tanto romperse, se va a abrir. O sea, finalmente como el árbol, las cositas que uno le va poniendo al árbol, reproduce un poco lo que es salud, dinero y amor. O sea, son como esas tres cosas, como digo, uno dice siempre, ¿qué es lo que quieres? Que son como las tres prioridades que generalmente uno tiene. Es eso. O sea, salud, dinero y amor. Estamos revisando todos los elementos que hemos colocado y la verdad que faltan varios más hasta llegar a uno que es quizás de los más importantes, que es el corazón. ¿Un corazón? Sí, ¿qué representa? Se lo cuento inmediato, pero antes, Julita, gran consejo. Revisando el árbol de Navidad, salta. Y vamos en la llave, que abre corazones. Ahora, todo esto se hace solo por una cosa. Por lo menos, el primer círculo de acción, el árbol de Navidad, tiene el sentido de reunir a la familia. Claro. ¿Y qué es una familia si no hay un hogar que lo respalde? Porque una casa es simplemente una casa, pero no es un hogar. Exacto. Quienes viven adentro y quienes los convierten en tal, en lo que constituyen, este símbolo de la casita, en un hogar. Y uno puede poner más de una. Esta representa la nuestra. Tuya. Por ejemplo, esta de nuestro canal. Nuestro programa. Es nuestra casa. Nuestra casa. Las casas son muchas cosas. No es solamente uno va a dormir y se hace que alocen ladrillos. Exactamente. Tiene un lugar donde uno deja parte de su acción y su corazón. Tu trabajo, la de tus padres, dónde te criaste, la que tienes ahora, la que te gustaría tener alguna vez para ser familia. ¿Qué pasa con el pez? El pececito tiene que ver con el símbolo de la alimentación. Que no nos falte comida, pero no comer, sino que esto tenga algún sentido. El alimento no es solo, como decíamos, para llenar el estómago, sino que también abre el corazón. No nos olvidemos que alguien en nuestro hogar lo hizo con sus manos, con cariño y nos dio alimento. ¿Se lo hablaste de un corazón? Sí, señor. En lo acá. Atención. ¿Qué es lo que pasa? Hemos hablado de una serie de simbologías que tienen que ver con la reunión familiar. Ya. Sin lugar a duda, cuando es Navidad, todos se ponen como en un estado particular, que es de recibir, más amables, todos son un poquito más amorosos. Podemos decir de alguna manera que el corazón familiar está garantizado. Pero una persona, dirán algunos, no está completo si él no entiende su amor particular, que no viene del amor por lo general garantizado de tu grupo familiar, sino el amor de pareja. Ese otro que aún no llega a otra mitad, que se fue en algunos casos porque no supimos cómo guardarlo, en otros porque no era simplemente para ti. El corazón atrae ese otro que contigo van a ser unos solos. Esto es de carácter romántico y amoroso. Pregunta sobre el corazón. Diga. Si yo pongo el corazón cerca del hogar, cerca de la casa, cerca del pescadito, ¿potencio algún área distinta? Absolutamente. ¿Saben por qué? Porque lo que estamos haciendo, como en cualquier rito, es una composición. Estamos aunando grupos. Estamos haciendo que todos pueden en la casa tener los mismos elementos. Nosotros fortificamos más unos que otros. Con uno lo hacemos con más ganas que otros y todo lo demás. ¿Le hace sentido más o menos estos símbolos dentro de lo general? Lógico, porque los símbolos representan lo que nosotros después queremos subconscientemente hacer. Jung, ya lo decía. Jung, ya lo decía. Entonces, claro, muchas veces hacemos estos rituales y no sentimos nada al respecto de ellos. Es mucho mejor esto que tú estás haciendo ahora, donde tú representas y entiendes lo que estás poniendo en ese árbol. Porque en el fondo ahí proyectas lo que llamaban el intento. Ahí proyectas tu energía en pensar eso. Muchas veces la gente pone los árboles y realmente no sabe su profundo significado. Es un trámite nomás. Es un trámite, como por costumbre. Uno lo llena con bolitas. Si no lo tiene, yo lo coloco también. Claro, uno lo llena con bolitas, con guirnalda, con cualquier cosa que lo encuentra bonito. Esto es como un objeto de decoración, pero no tiene un sentido. Y qué importante porque en esta época del año es donde las personas más se abren su corazón, donde hay más catarsis. Las familias lloran, las familias se acuerdan de los pisos de fuego, las familias se reúnen, las familias discuten. Es el momento donde las personas deben abrirse, entonces es mucho más inconsciente, es mucho más interno. Esto es muy potente. Qué notable. Qué notable. Ahora, nosotros habíamos hablado del corazón para aquellos que necesitan que vuelva alguien o que aparezca ese otro. Pero en la gran mayoría también, en la época navideña, a la hora de la cena, cuando están los familiares, ya hay parejas constituidas. Hay matrimonios con hijos o en espera de algún bebé, en fin. Pero sin embargo, digamos las cosas como son. Es una verdadera montaña rusa, con altos y bajos. Personas pueden estar prometidamente el uno al otro, amarse para siempre. Y sin embargo, las cosas a veces no se dan. Es verdad. Entonces, siendo que el corazón, en época anterior, ya cumplió su cometido y uno está en pareja, hay un rito para reafirmarlo. Y es simplemente, esto es muy poderoso. ¿Saben por ahí? Un gran hombre sabio me dijo, cuando alguien aprende algo de verdad, solo hace lo siguiente. Recordar. Nosotros nos va mal porque nos olvidamos de cosas. Siempre hemos sabido lo que es bueno, lo que sirve, con quien tiene que estar. No hay que aprenderlo. Uno se olvida. Entonces, en algún momento, yo que me casé hace poco. Ah, qué bonito. Los anillos. La unión. No olvidarse que con la persona que ahora uno está enojado, ha peleado, en algún momento con esa persona se ha parado al lado y le dijo, te voy a cuidar. Voy a estar en las malas y en las buenas contigo. Eres la persona más importante y te quiero mucho. Y uno se olvida. Esto te lo recuerda. El tema del enlace que... Además, piendo lo que dices, porque es verdad, como uno puede perderlo todo. O sea, tú puedes perderlo todo. Te pueden quitar absolutamente todo, pero si hay algo que nunca nadie te va a poder quitar, son los recuerdos. Entonces, ¿cómo significa eso? Y que es cierto lo que tú dices, que siempre lo estamos olvidando. Pero sabés que además también hay un tema de que uno pelea con la pareja a lo largo del año, uno tiene conflictos, como cualquiera persona en el fondo de las parejas tienen alto y bajo. Y con esto, de alguna manera, en la Navidad uno renueva, refuerza sus votos y lo que está haciendo por él un árbol de paz puede acordarse que el origen, el amor que finalmente constituyó esta familia. Que te trajo a estar juntos. ¿Por qué te olvidaste de eso? Pregunta, ¿ese par de anillos es importante que yo ponga, por ejemplo, mi anillo y el de mi mujer o pongo algo que lo simbolice? Oye, el símbolo sirve. Ahora usted me acaba de dar una mejor idea. Si uno llega a colocar su anillo, puede ser una reconstitución de votos, amigos míos. Y atención, yo se lo había prometido. Angelitos, ¿cuántos depende de cuántos sean? ¿Por qué? Se lo explico de inmediato, pero antes, amigos míos, respecto a colocar angelitos, que antes era muy típico, los vendían así como de porcelana o de plástico con lucecitas y también se han ido perdiendo. ¿Te das cuenta que te queda? Bueno, los queremos recuperar. Cierto. Fíjense que yo hago un llamado. Esto me pasó hace muy poco en esta experiencia que estuve en la selva, siendo que puede ser, digamos, de carácter chamánica, pero estaba con personas que eran profundamente católicas. Ya. Dentro de los cantos, que estoy hablando de rituales de máxima importancia, ellos no se olvidan de llamar a seres como Jesús, la Virgen, y hay uno que es muy largo, que es para los ángeles. Nosotros hemos hecho el tema. Hay ángeles que tienen que ver con la medicina, con la salud, como San Rafael, por ejemplo. Con el trabajo. También hay ángeles como San Miguel, que espanta a los demonios, que lucha por ti aquellas peleas que tú ni siquiera sabes que están ocurriendo y que te mantiene despejado el camino. Hay que colocar un ángel de la guarda. ¿Cuántos? Bueno, usted, si es que no se acuerda, póngase en su casita y cuente cuántos son. Que no se le olvide ninguno. Hasta el perro, hasta el gato. Y por cada uno de ellos, usted pone un ángelito, como hemos explicado. Esto es para Juanito, esto es para María, para que nos cuide y todo lo demás. Tenemos dos ángelitos. En este caso, que es grande, en el suelo, por ejemplo. Claro, porque la persona que tiene esto tiene tal nivel de abundancia, que así como el arroz, los ángelitos grandes. Entonces, esta representación va por cada y uno de los miembros de nuestra familia. Te puedo complementar algo, que es una tradición que hacíamos cuando chiquititos, mi mamá siempre la hizo, y que lamentablemente con los años, bueno, ya se va perdiendo, es que por cada hijo ponía un ángelito. Y hacía la carrera a los ángelitos. Cada ángelito tenía el nombre de uno. Entonces, si te portabas ahí bien a partir del 1 de diciembre, iba ahí avanzando hacia el árbol de Navidad. Si te portabas ahí mal, iba retrocediendo. Varios de mis hermanos se levantaban en la noche a mover los suyos. Se levantaban a la casa, los astutos. Pero, ¿sabéis qué? Era tan... Bueno, mi mamá, uno se aseguraba que tenía un mes de paz y tranquilidad, porque todos queríamos llegar al árbol de Pascua, pero era una tradición tan bonita, porque cada uno estaba representado por un ángelito que quería llegar hacia el árbol de Navidad. Notable. Qué lindo. Todos esos juegos deberían ser recuperados. Yo los invito a recuperar cada uno de los elementos que estamos mostrando, y los ángelitos, por favor, no los dejen atrás. Yo son cosas que entiendo a esta altura de mi vida, cuánto me ha pasado, y sin embargo, uno vuelve. Esto de recordar no es gratuito. Fíjate, un ángel representa muchas cosas. Atención, nos vamos ahora con algo que tampoco es menor, que tiene que ver con las monedas de chocolate. ¡Uy! ¡Ah, sabía! Atención, ya, atención, estas monedas de chocolate deben ser colocadas junto cuando por primera vez instalamos nuestro árbol navideño. Lejos de él. Eso sí. Al igual que los ángelitos, uno por cada miembro de la familia. ¿Se comen en algún momento ustedes? Buena pregunta. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando han estado todo el tiempo necesario en el árbol, cuando dan las doce, y antes de abrir los regalos, antes de que nos abracemos y digamos lo mucho que nos queremos, cada uno, porque hay una moneda para cada uno de los miembros de la familia, con las visitas que recibamos, se la comen en términos de prosperidad. En este caso, dadle a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César, y nosotros somos como a mitad Dios, mitad César, también necesitamos moneditas de oro que representan ni más ni menos que la abundancia, amigos míos. Es casi un momento como de comunidad familiar, ¿no? Absolutamente. ¿Qué? Uy, está quedando precioso. Está quedando precioso, ahora se está llenando. ¿Te das cuenta? Y me gusta porque, primero que todo, porque si no, después aplastar todo lo demás. Me gusta porque no está lleno de cosas, uno por lo general lo llena el árbol de Pascua, pero está preciso con las cosas que de verdad simbolizan algo periodualmente. Absolutamente, y aquí me están dando una buena idea. Los chocolatitos, como obviamente son de fácil penetración, con una aguja y un hilo, uno le hace un hoyito y ahí los deja colgando sin ningún problema. No, si te fijas, es como un diario mural. Sí, vas a hacer un diario mural con elementos simbólicos importantes. Exactamente. Qué notable, exactamente. Esto es lo que podría decir que el árbol es como una hoja en blanco, y nosotros le vamos colocando todos nuestros deseos escritos a través de todos estos símbolos. Ahora, si usted es de, ¿cómo decirlo?, de una inclinación más esotérica, que cree en los decretos, por ejemplo, en donde mi vida, si bien está de alguna manera condicionada por una cantidad de sensaciones externas de personas que a veces quisiera estar con ellos, a veces simplemente me tocan, yo también tengo la posibilidad de guiar hasta cierto punto los pasos hacia donde se dirige mi vida. Y aquí, estas personas lo hacen muchas veces a lo largo del año, que es más poderoso que hacerlo junto a un árbol de Navidad, que es un pergamino. ¡Ay, pergamino! Acá yo noto dos cosas. A ver. A ver, ¿tienes un papelito y le tienes que quemar la punta? No, no, esto es generalmente para darle el efecto de pergamino, pero basta con que sea un papelito. Como todo lo que hemos hablado acá, lo importante es saber que, porque todas estas cosas son símbolos, sí, pero hay una sola cosa que es sagrada realmente. ¿Saben qué es lo único sagrado? ¿Qué? Uno. Uno es una existencia sagrada y uno hace que esto sea sagrado porque uno es algo tremendamente especial que es capaz de traspasar energía y poder. Ya era, ves que tener. Por lo tanto, yo en el decreto hago lo siguiente. Puedo elegir dos cosas, ambas en el mismo papel. Lo que yo no quiero más para mi vida, lo insistí, se me vinieron cosas encima, yo no quiero más para el siguiente año de cosas como ocurrieron en el 2016. Y sí creo que me quedan todos estos elementos pendientes, cosas que me sucedan para mí, para los demás. Por ejemplo, si estoy sin trabajo, estamos afectados de enfermedades, podemos poner ahí que queremos salud, queremos bonanza económica. Absolutamente. Queremos más amor familiar. Entonces, esto es como cargarlo. Por eso es importante hacerlo al primer día del mes de diciembre para que esté lo más tiempo posible estelar. Pero siempre como algo positivo, como llamando a eso y no es a través de la negación, por ejemplo, no quiero más pelea o tengo que hacer lo que sí quiero. No, claro. Lo que decía es básicamente que tú puedes decretar lo que quieres y lo que no quieres más en tu vida a través del pergamino. Puedes poner las dos cosas, pero en el mismo papel. Ah, perfecto. Hay un problema, eso sí en eso. Buena. Cada vez que tú dices no, tu cerebro no entiende la idea, no. Por ejemplo, si yo digo no lluvia, ¿tú en qué vas a pensar? En lluvia. Entonces, es mejor decir lo que tú quieres hacer más lo que no quieres hacer. Ya, o sea, con una visión positiva, afirmatiza. Con lo mismo, ¿qué hacer con el pergamino? Porque al igual que las monedas de chocolate se comen, hay que hacer algo con esto al final. ¿Se acuerda de esto? Sí, pues. ¿Usted sabe qué representa? ¿Usted todavía pone pesebre o ya no lo hace? ¿Por qué tiene que hacerlo? Todas esas respuestas a la vuelta de esta breve pausa. ¿Y hay que armar un pesebre muy grande o una cosa más chiquita? Ya estamos de regreso en la Chile armando este árbol de Navidad tremendamente significativo con todos los elementos que el suyo tiene que tener para tener salud, trabajo, buena aventura. Exacto, comento. Volver a reunir a la familia. Y llegamos. Ojo, quedan más elementos, pero quiero esta vez hacer hincapié en lo que más llama la atención y que es como la corona de nuestro árbol navideño, que es la estrella, que es ni más ni menos que la estrella de Belén. Que ustedes recordarán que en este acto de humildad, el hijo de Dios, el rey de reyes, nace en un pesebre, que también lo va a tocar como tema. Y finalmente vienen estos reyes magos que representan distintas culturas que le rinden pleitesía, que finalmente se inclinan ante el nacimiento de un milagro hecho carne, en el caso de Jesús. Esta estrella los guió, esta estrella, así como el árbol ya busca la luz, apunta hacia el sol durante la noche que nos guía, pues bien, esto. Y esta estrella representa, como ya les dije, por las distintas culturas involucradas, la unión, la unión de los pueblos. Es por eso que, si bien de preferencia, estoy a ir a colocarlo un niño en el árbol, por ser un alma cura. Quiero pasar a mi amigo Guíe para que usted lo coloque, obviamente, sí. ¡Qué honor! ¡Qué niño aquí va! ¡Usted la coloca ahí! Por favor. Las distintas culturas que hoy día tenemos en Chile. Por supuesto. No, no, no. Es que Gives hay que, hay que, eso. Está sencillo. Ya, para que ha resurtido. Dice que guíe al lupo con eso. No, rena. En ese otro, en ese otro. A ver. Ahí se le fue a hacer. Esa está más firme. Ahí, apunta una puerta con su manito. Ahora, esta bolita que... Yo mi árbol lo tengo lleno y no sé qué significa. Bueno, mucha gente lo confunde como que son como los frutos del árbol. Ya. Fíjese que no. Si usted se va a los adornos de características papales, por ejemplo, que incluso hasta el sombrerito del sumo pontífice simula una especie de pez comunicto, ellos hace mucho tiempo que saben que esto, que está en muchas catedrales, esto representa los distintos poderes. A ver. Estos son como frutos de poder. Estos son los dorados de poder de alabanza. Esto es un puente de conexión directo con la divinidad. Las plateadas son de carácter de agradecimiento. Los tamaños no importa tanto, sino además el gesto. Las rojas son las peticiones. Aquí es donde uno se encomienda con ellas y le va diciendo quiero tal o cual cosa. Ah, las rojas para pedir, las doradas son alabanza y las plateadas, me decías. Alter. Y las azulitas, que uno que dan, es arrepentimiento. Ya. Entonces, cada color representa algo en particular. Entonces, dorada, alabanza, plateada, agradecimiento, las rojas son peticiones y las azules, arrepentimiento. Arrepentimiento, sí. Siempre hay que decir dos cosas. Antes de partir cualquier conversación con la divinidad, yo siempre parto así. Perdón y gracias. Siempre hay algo con lo cual pedir perdón y siempre hay algo que agradecer. Y así hay algunos árboles como el de Edu, que está más cargado al azul. Sí. Otro. ¿En serio? ¿En serio? En serio, total. Ahora, quizá ustedes a esta altura se han preguntado, porque un árbol, ya explicaba, tiene raíces, busca la luz, busca el sol. Pero, ¿por qué un pino? Sí, por dos razones principales. La verdad es que existen tradiciones celta y más antiguas, incluso, donde pensaban que las estrellas que estaban en el cielo pendían de un árbol que uno no alcanzaba a ver. Y que sus luces eran como los adornos que uno no alcanzaba a la luz, pero sin embargo, el árbol navideño tiene dos significancias importantes. Primero, el pino es un árbol, así como el pino es un árbol, así como el naranjo perenne, vale decir, no muere, se auto reconstituye, es eterno. Y la forma que tiene es un triángulo, es como la Santísima Trinidad, tiene una base, así como místicamente existen las pirámides. También esto representa la triangulación de los poderes que conforman la base de cualquier espiritualidad, tanto en la India como en el cristianismo. Y Salfa, porque yo me acuerdo que hace 20 años en todos los hogares de Chile teníamos árboles naturales, ¿se acuerdan que tenían poquitas ramitas? Pero desde que llegaron estos de China, hoy día como que la mayoría de las casas son estos falsos. ¿Qué es mejor, uno natural o podemos igual poner uno de estos? Mira, como hay que proteger el medio ambiente y como estamos haciendo un canto de alabanzas a la vida, yo encuentro que lo que hemos explicado, porque ¿qué es esta campana sin un pedazo de plástico? ¿Qué son estas luces? Si no, simplemente algo comprado en la esquina. En realidad, lo sagrado, lo importante está en la colocación, en la importancia que nosotros lo hacemos frente a este rito de Navidad. Y entonces, el árbol artificial está bien. Lo importante es la persona. Llegó un punto en que la tala de árboles de pinos para Navidad era tremenda. Ahora, tenemos más simbolismo respecto al árbol y la historia del árbol de Navidad luego del Consejo de la Escuela de Renata. 1605, amigo mío. Ahí comenzó su extracción. ¿Y dónde? En Alemania. Ahora es un árbol que obviamente se prestaba a la época. Allá nieva. Se va a comprar a Navidad. Nosotros tenemos un rico calor. El viejo macuero, aquí se moriría. Obviamente con el calor que se está aquí. Y salva porque ya finalmente Santa Claus lo hace Estados Unidos con el tema de la bebida. Un invento comercial. Sin embargo, José Nicolás existió. Sí. En el cual está basado. Pero el tema del árbol finalmente tiene mucho simbolismo, mucho significado. Mucho más allá de lo que uno lo asocia a la Navidad con su mismo. O sea, es finalmente que tiene que ver más con el nacimiento. Unión, enraizamiento y todo lo demás. Además que tiene algo que es particular que es inventar un árbol. Es meter algo de naturaleza a tu hogar. Es un árbol dentro de tu casa. Cuando yo era chica, que no fue hace tanto tiempo, el árbol era de verdad, era natural. Pero eso hoy en día, yo conozco mucha gente que hoy en día, incluso los que tienen en el patio de la casa, el jardín, son los que decoran finalmente. De repente, no necesariamente tiene que ser el pino, pero de repente uno... ¿Vas a buen hecho el árbol en el patio? También es muy posible. Es bonito. Yo no puedo llevar los regalos y hacer la Navidad en el exterior. El clima acompaña. Absolutamente. Aquí lo importante es que los gestos estén hechos con verdad y cariño. Hay familias que solo arman árbol. Otros arman árbol y pesebre. Que antes era obligación. Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Tengo que armar ambas cosas para que esto rinda frutos? Sí, amigo mío. La verdad que sí. Porque finalmente los recuerdos de qué representa esta fecha es simplemente una sola cosa, que sea el nacimiento de Jesús. O sea, ¿y qué significa Jesús? Usted aquí entraba en polémica, si usted puede creer o no. Pero sí, la historia que hay detrás es muy significativa. De que haya nacido un hombre o algo que se haya hecho hombre para morir, para limpiar el pecado de todos. Fíjate que ya Jorge Luis Borges decía, no extrañarse si por el fallo de un hombre, por Adán, todos pagamos la culpa. Por el regalo de otro, también estemos todos perdonados. Es lo mismo. Tiene ese poder. Salfita, me da una pregunta. Está el pesebre, ¿cierto? El niño Jesús se debe poner... ¡Atención! Ya voy a... ¡Atención! Atención, porque antes que veamos eso, yo tengo tres pesebres acá. Chiquititos, humildes, que es bueno siempre ponerle una velita al frente. Está este pequeñito, este que tiene que ser como un angelito y este. ¿Les gustan? ¡Presionos! ¡Horrible! ¡Esto está mal! ¡Horrible! ¡Esto no son correctos! ¿Por qué? ¡Esto está mal! Porque ya tienen al niño Jesús en sus representaciones. ¿Ya? Ah, no tenía. ¡Fuera! ¡Pésimo! No te creo. ¿Pero por qué? Porque los pesebres que valen son simplemente aquellos donde tenemos a José, los reyes magos, los animalitos. Acuérdense que estaban en un pesebre que es el lugar donde van a tomar agüita, con el vestado, los chiquititos, los demás. Y esto se mantiene así. Hasta que llega la noche del 24 de diciembre, cuando son las 12, y antes que comérselo chocolate, antes de empezar a abrir los regalos, llorar, pedir perdón y abrazarse, tiene que nacer. Y a él, uno recién, por separado, amigos míos, lo vamos a apuntar para allá, coloca a el niño Dios. Una pregunta del pesebre. Entonces, el niño Jesús se pone a las 12 en punto de la noche. Mientras tanto están los reyes magos, José, la Santa María. ¿Hay que ponerle animalitos alrededor? ¿Es bueno? Sí, porque ese era el contexto. Él nació en un pecero, él nació junto a animales. Porque, obviamente, escapando de la ordenanza de que había que matar a todos los primos géneros, porque ya presentían la llegada, ¿cierto?, de este Mesías, finalmente él decide entre animales, en un humilde establo, y que los más grandes reyes, representantes de la riqueza y poderes de aquella época, deciden ir a hacer una referencia. A las 12 de la noche, cuando vamos a poner el niño Jesús en el pesebre, ¿necesariamente tiene que ser la mamá como símbolo de vida, o puede ser un niño, puede ser mamá, puede ser cualquier persona? Cualquier persona, cualquier persona, la que más lo sienta, el que tenga un mayor grado de identificación. Si es que es una familia tremendamente, profundamente creyente cristiana, se lo van turnando. Un año, otro y todo, porque, total, aquí el mensaje es que vamos a estar juntos mucho tiempo. Salfa, ¿es cierto que todo el pesebre, el árbol de Navidad, se desarma el día de... Seis. El 6 de enero, el día de los Reyes Magos. Exactamente. De hecho, hay personas que celebran lo que nosotros llamamos Navidad en esa fecha. ¿Por qué? Porque los Reyes Magos son los que traen regalos. Entonces, ahí viene la repartición. En España. En España también. Ahora, ojo, qué importante ese punto, porque lo interesante no son los regalos, sino que tienen que ver todos estos actos. Comer juntos, decirse las cosas con un corazón abierto. Entonces, la Navidad ya fue para el 24 hasta el 25, y en algunos de los regalos está la diferencia. Sí, finalmente lo hacemos a esa misma fecha, pero en realidad lo correcto es hacerlo el 6 de enero, que es cuando recibe todos estos regalos de parte de los Reyes Magos. Lo lindo es que esto es pura alegría y pura felicidad. Ahora, fíjense que es un estudio. ¿Sabe por qué este árbol navideño, nosotros hoy día, que lo hicimos con plena conciencia, trae felicidad? ¿A qué? Hablan los expertos. Atención. No. ¿Vale? Por muchas razones. Díganle, doctor, soy yo. Viene, Ana. Mira, ya, yo tengo una pregunta. ¿La trae el mijito para la nota? A la nota. ¿El pesebre dónde se pone? A los pies. Sí. Se pone en la colada. Se pone en... Hay gente que lo pone en la entrada de la casa. Muy importante. ¿Saben qué? Tiene que tener esta cualificación. Tiene que funcionar como un altar. Yo no sé ustedes, pero yo en mi casa tengo un altar con cosas que venero, cosas que agracen. Es como un poquito más levantado del suelo. Una mesita, un pañito, algo así. Un lugar especial, generalmente, a los pies del árbol. ¿Pero por qué el árbol nos trae felicidad? Simplemente porque los expertos lo decidieron de esta forma. Esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Las campanas van sonando con su alegre repito. Grandes chicos, verdes, blancos, con o sin adornos. Miles de formas puede tener el árbol de Navidad en nuestras casas. Es que es una tradición que hace años ya se apoderó de las familias chilenas y ha mutado con el tiempo. Pero, ¿sabes cuál es la tendencia para este año? Bueno, para los árboles tenemos los colores cuarzo rosa y verde menta, que son los de tendencia este año. O sea, es algo bastante más suave, mucho más elegante. Así que, chiquillas, ya lo tienen claro. Si vienen nuevas tendencias, pero como en todas las cosas, lo tradicional no pasa de moda. Con el paso del tiempo, no solo los colores han cambiado. Otras tradiciones han quedado atrás. Tal como rodear el árbol de Navidad con las tarjetas que llegaban. Creo que algunas cosas cambien el sentimiento. Tras este símbolo, es único. La Navidad para mí es familia, estar con mi familia, junto a mis seres queridos. Me parece que se genera un momento bonito cuando muchas familias se reúnen al mar del laborito de Navidad, o quien pone la estrella. ¡Oh, es maravilloso! El árbol de Navidad para mí significa el paso del tiempo. Sin duda, y lo que no está en discusión, es que el árbol y todo lo que rodea esta época trae felicidad. Los niños sueñan con este tiempo, los grandes se ilusionan con la magia de la Navidad, y hasta las casas toman más brillo. Todo el mundo está iluminado y feliz. Pero, ¿cuánto hay que armarlo? Por un momento, yo lo hago siempre el 8 de diciembre, el 8 de diciembre lo voy a hacer. No era de armar arbolitos de Navidad, pero ahora que tengo un hijo que empieza a darse cuenta de las luces, de los colores, del árbol, sí. Lo voy a armar, para que lo disfrute. Sí, es una tradición de súper chiquitita, en mi familia se arma árbol de Navidad, y más allá de como a principios de diciembre, más o menos, sí o sí está el arbolito ya listo, adornado. Según la tradición, es el 8 de diciembre, pero vemos como la gente ya empezó antes. ¡Qué bueno que llegaste! Se desmayó el árbol. El árbol de la gente normal, mi arbolito. Decorar el árbol de Navidad, expectativa, realidad. Una tradición que al parecer, se queda para ya no retirarse de las casas chilenas. Sin duda, es una época de felicidad y queremos agradecer con este aplauso a Sergio Chirin. ¡Grande! ¡Maestro! Y al gran Gibbons. Nosotros hemos invitado a una oportunidad. Gracias, siempre va a ser un honor. En vivo. En vivo. Aquí estaremos. Nos vemos aquí también. ¡Chao, chao! ¡Heliz Navidad! ¡Chao! ¡Te pido! ¡Feliz Navidad!